Para preparar tu propia crema de coco natural, necesitas, por supuesto, un coco. Esta agua, te cuento, de entrada no la tires, pásala solamente por un colador y bébela. Esto es la bebida isotónica más deliciosa y natural que existe en el mundo. Consérvala. El siguiente paso es verdaderamente simple. Solamente con la ayuda de una cuchara o un tenedor, comienza a raspar la pulpa del coco. La pulpa del coco la vas a poner directamente en una manta de cielo. Así se llama este tipo de tela. Lo único que tienes que hacer cuando la compres es enjuagarla varias veces. No uses jabón para limpiarla. Enjuágala varias veces en agua directamente para tirarle la pulpa de coco que acabas de sacar. Dale la vuelta. Cúbrela. Checa que no se salga la pulpa por ninguno de los dos lados. Y el siguiente paso es verdaderamente fácil. Agua en ebullición. Coloca el coco por solamente unos segundos dentro de la olla con agua en ebullición. Esto que está cayendo dentro del tazón es crema de coco. ¡Gracias!